Venga Sikon, ya captúrate Ay, perdón No te doy a eso Una Dos Tres Oh, no, porque siempre se queda tres, no lo entiendo A tu casa, a mi favor Nah, me quiere bastante Yo también lo adoro, de verdad Venga, ahora voy a cambiar a Silvian Venga, vamos a cambiar a Silvian, sí No matas, eh Uf, ya rebase las 20 Que me pase No aguanta en Silvian No, tampoco cita de Rayo Aurora Porque tiene bastante defensa especial Silvian Y por eso me lo llevo más seguido en Battle Royale, chicos y chicas Porque tiene bastante defensa especial Uf, casi le doy a luchar, eh Es que le ando picando todo el santo rato el botón Ay, casi me acaba la batería No, 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 no Que más, eh Una de aurora Uf Uf No sabes calcular la neblina ¡Oh, me estoy quedando sin otra voz, chicos y chicas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Soy con atrapada, chicos y chicas! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! No le quiero poner mote, y vamos a ver sus datos. ¡Vamos! Rayo burbuja, rayo aurora, neblina y danza lluvia. Naturaleza pícara, es horrible. Fíjense que está mala, porque no se le conoce por tener tanta ataque, ¿no? Muy mala, la verdad, la naturaleza. Bueno, todavía le quedaban ataques. Pero yo ahora eso me costaba. En fin, vamos a devolverle su caja. Vamos al centro Pokémon. No sé si no manejo bien esto, pero es que creo que en Switch se me da mejor. Vamonos a casa. Y ahora vamos al centro Pokémon. A ponerlo en su lugar a su Ico. Y devolver a... Bueno, no, olvídelo. Ahí está Suicón, vale. Perfecto. Bueno, chicos, pues hasta aquí Suicón. Y bueno, el próximo día, no sabemos cuándo, vamos a hacer a... Rayquaza, ¿vale? Espero que les haya gustado un montón este regreso de serie. Y espero que le den bastante apoyo a estos últimos videos. Porque la verdad es que le están dando muchísimo apoyo, de verdad, se los agradezco bastante. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.